La modalidad gobernada por el mercado de los recursos ...de la humanidad... ...de la humanidad... ...de la humanidad. Bueno, en la conferencia sobre el cambio climático en Durban, Sudáfrica, está en juego la muerte del protocolo de Kioto o no. Si se va a reemplazar este protocolo por un protocolo aún mucho más flexible, voluntario, en el cual los países desarrollados, que son los responsables históricos del cambio climático, puedan hacer promesas de reducción mucho más suaves y no vinculantes como lo es actualmente. Está en juego si se consolidan las actuales promesas de reducción de gases de efecto invernadero que llevan a un incremento de la temperatura de 4 grados centígrados, algo que es catastrófico para la vida humana y el planeta. Sudáfrica está muy vinculado a lo que va a pasar luego en Río, en Río más 20, porque actualmente se viene discutiendo en Naciones Unidas un nuevo concepto que se llama sinergias, es decir, que las cosas que se aprueban en una convención se trasladen al resto de las convenciones que tienen que ver con el medio ambiente. Es decir, que si en Durban se consolidan los mecanismos de mercado, si estos se amplían, si van a abarcar los bosques, entonces lo que nosotros vamos a tener es que en Río van a empezar a decir que hagamos y generalicemos lo conseguido en Sudáfrica, es decir, no solo mercados vinculados a los bosques, sino mercados vinculados a todos los servicios medioambientales y al agua. Por eso hay una gran ligazón entre Sudáfrica y Río. La agenda de Río fundamentalmente se centra en economía verde y cuál va a ser la arquitectura institucional a nivel mundial para el tema del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Sobre el tema de la economía verde, detrás de esta palabra hay una nueva propuesta de capitalismo verde, es decir, cómo llevar las reglas de la privatización y la mercantilización al conjunto de la naturaleza. Ya no están hablando de mercantilizar la madera o los peces, sino de mercantilizar los servicios medioambientales que prestan diferentes componentes de la naturaleza. Por ejemplo, los bosques prestan un servicio al capturar dióxido de carbono. Entonces ellos quieren valorar esta capacidad de los bosques, sacar unos certificados que entren a la venta en el mercado mundial y que aquellas empresas o compañías que les sale más barato comprar un certificado de un bosque puedan hacerlo para luego contabilizarlo como parte de las reducciones de gases de efecto invernadero que deberían hacer dentro de sus países. Este modelo, que se denomina red, lo quieren generalizar. En el caso de Río, está en discusión o ir por el camino de la mercantilización y privatización de la naturaleza y sus servicios o ir por el camino de reconocer los derechos de la naturaleza. Para nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar la forma que nos relacionamos con la naturaleza. No podemos seguirla tratando como un objeto, como una cosa que podemos modificar, comprar, vender y nada pasa. No, nuestra relación con la naturaleza debe ser la relación de alguien con su hogar, de respeto, de reconocimiento de que no solo uno tiene derechos, sino también tiene derechos la naturaleza, que también la naturaleza tiene derecho a vivir, a reproducirse, a su integridad y que tenemos que cambiar como humanidad esta forma en la que nos hemos venido relacionando a lo largo de los últimos siglos producto del capitalismo. El otro tema que va a estar en discusión en Río va a ser el modelo de desarrollo. ¿Qué se entiende por desarrollo sostenible? Y si es posible seguir los mismos patrones de desarrollo de los países del norte o no. Es obvio a estas alturas que ese modelo de desarrollo es inviable para el conjunto de los países del mundo. El planeta no es capaz de soportar si todos empiezan a consumir como consume el norte. El norte tiene que cambiar sus patrones de consumo para que existan suficientes accesos a recursos por parte de los países en vías de desarrollo. Y tenemos que ser suficientemente audaces para pensar en modelos de desarrollo que no busquen siempre el crecer, el tener más y más, sino más bien el equilibrio, el balance con los otros seres humanos y con la naturaleza. Estos son los temas que van a estar en discusión en Río. Y otro más, que es cómo va a ser la arquitectura institucional. ¿Va a ser una arquitectura institucional enfocada en el medio ambiente o centrada en el desarrollo sostenible? Si es centrada en el desarrollo sostenible, ¿en qué clase de desarrollo sostenible? Y si esta nueva arquitectura va a incorporar temas que actualmente han sido marginados y dejados de lado, como el agua, que no es parte realmente de la agenda de Naciones Unidas, o por fin se va a traer al agua a donde debería estar, que es en el seno de Naciones Unidas, y no por fuera en manos del manejo más privado de algunos sectores. Otro aspecto fundamental va a ser en esta nueva arquitectura que tiene que ver con este nuevo modelo de vivir bien que debe surgir, ¿cuál va a ser la participación de lo que se denomina la sociedad civil, de los pueblos? ¿Va a ser una participación en el mismo plano que las empresas, en el mismo plano que el sector privado? ¿O se va a asumir de que cuando se habla de participación de la sociedad civil, ésta tiene que ser absolutamente relevante, decisiva y fundamental, y no puede equipararse de ninguna manera a las representaciones de los sectores empresariales, que tienen como objetivo fundamentalmente el obtener ganancia y no traer bienestar al conjunto de la humanidad y a la naturaleza en su conjunto. ¿Qué es la diplomacia de los pueblos? Bueno, desde el punto de lo que nosotros decimos la diplomacia de los pueblos, nuestra obligación como gobiernos, como embajadores, es traer las propuestas de eventos como el Foro Social Mundial al escenario oficial de las Naciones Unidas. Por eso es que nosotros el año llevamos a votación una resolución que declara el derecho humano al agua y que fue aprobada sin ningún voto en contra. Por eso es que ahora estamos promoviendo un debate que se va a dar el 20 de abril sobre cómo establecer la armonía con la naturaleza y cuáles deben ser los indicadores para medir un crecimiento que no solamente es el crecimiento del Producto Interno Bruto, que no toma en cuenta una serie de factores humanos y ambientales. Entonces es fundamental que la diplomacia refleje cada vez más el sentir, el pensar y las propuestas que hay desde los pueblos. Yo debo decir que escucho más propuestas en los movimientos sociales que en las esferas de la diplomacia que vive repitiendo discursos desde hace muchos años que ya son inviables e impracticables por lo que estamos viendo a nivel de la humanidad y de nuestro planeta. De parte de los movimientos sociales creo que es fundamental afinar la puntería. Es decir, pasar de los discursos a propuestas más específicas y concretas. Por ejemplo, se ha venido hablando desde hace varias décadas del Tobin Tax. Este es el momento de plantear, de hacer una propuesta concreta hacia las Naciones Unidas para que realmente se instaure un mecanismo de impuesto a las transacciones financieras para crear un verdadero fondo de solidaridad con los países en vías de desarrollo para enfrentar los problemas del cambio climático y los problemas de la pobreza. Porque está visto claramente que seguir esperando que los gobiernos desarrollados pongan dinero para resolver las metas del milenio es algo que no va a funcionar significativamente y que es necesario empezar a crear otra clase de mecanismos como son precisamente el de un impuesto a las transacciones financieras que se institucionalice, se generalice y se empiece a aplicar. Entonces, tenemos que ir desde esas propuestas concretándolas y dirigiéndolas más. Creo que esa es la articulación que debemos lograr para el curso de los próximos 15 meses que tenemos hasta Río Más 20. Tiene que ser impulsado desde ambos sectores, desde los sectores de los gobiernos como desde sectores de los movimientos de la sociedad civil. Hay gobiernos como el boliviano que vamos a ir hacia un referéndum y que nos sería muy fácil convocar a un referéndum en el curso de los próximos meses sobre estos temas. Pero la idea es de ir hacia una democracia mundial. El desafío que tenemos en este nuevo siglo es que empecemos a practicar una democracia que no es solamente la democracia dentro de un país. Porque hay temas como el del calentamiento global que no se pueden resolver dentro de la frontera de un solo país. Solo se pueden resolver a nivel mundial. Entonces, las consultas, la democracia tiene que practicarse a nivel mundial. Seguramente, esta primera experiencia de referéndum de los pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra será una combinación de acciones de gobiernos nacionales, de gobiernos municipales y también de acciones de consulta por parte de organizaciones sociales en diferentes partes del mundo. Pero la clave, la fortaleza es empezar a construir una democracia mundial, una democracia global. Una de las razones de nuestra presencia aquí ha sido poder escuchar y ver cuándo puede ser el mejor momento. Y hay diferentes expresiones. Hay quienes plantean que debería ser antes de Sudáfrica en octubre. Hay quienes plantean que tendría que ser antes de Río más 20 alrededor de abril del próximo año. Ambos tienen sus ventajas, sus desventajas que tienen que ser analizadas y entre todos movimientos sociales y gobiernos comprometidos con nuestros pueblos y con la naturaleza tenemos que acordar dar ese paso. Gracias. 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 Gracias.